Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay, estamos acá en la beta del Battlefield Hardline, un juego que acaba de salir en Origin y yo dije, bueno, me lo voy a descargar a ver qué onda, es más o menos parecido, estoy jugando unas partidas al Battlefield 4, pero me gusta cómo está ambientado tipo en los bancos, los ladrones, los policías y todo eso, a mí me gusta cómo es el juego y vamos a probar a ver cómo se nos da. Ahora aviso que no voy a hacer ninguna magia en nada de eso porque yo no juego tan bien a este juego, pero vamos a hacer lo posible. Antes de comenzar, voy a jugar, pero antes, al mismo tiempo, yo soy multifunción, me voy a mandar los saludos que tanto me pidieron, que el otro video no lo hice porque ya estaba grabado y nada, empiezo. Son bastantes, la verdad, esta vez me llenaron los mensajes. Un saludo a Diego Robert, aprovecho que está cargando la partida mientras, a Donato Ledesma Vega, Bautista Croce, Giampiero Silva, Felipe, Fico, Federico, GTA V Fan, Diego, Ignacio Acuña, Ricardo Villalobos, Lorenzo, Emilio, GabiOMG, Radix y Marcos Radiano16. Todos esos, un saludo para todos los que están viendo este gameplay y nada, vamos a empezar. Me parece que soy la policía y... no, no, soy los ladrones. Y las armas hay que comprarlas, por ahora tengo esta arma que es una cada, las otras armas eran caro, la G36 es el 42.000 dólares, es un poquito caro me parece. Así que me parece que voy a empezar con esta arma, a ver, vamos a aparecer con este y a ver qué tal se nos da. Ah, esta arma ya la probé, es una reverenda cagada, pero bueno, es así, se empieza por lo malo, después se consigue lo bueno. A no ser que este es el Call of Duty, que la primera arma que te dan es la Val 27, que es la mejor, ¿no? Pero, no importa. Ya creo, ya veo que me agarre un policía de atrás y me va a hacer mierda por esta parte. Uy, y era obvio, era obvio. Tengo que moverme, es que el tema es que no sé bien cómo moverme, no sé el tema de los respawns. Además, en este juego es muy diferente al Call of Duty, no es para mandarse así tanto, este es que pensar bastante bien, pero yo no soy así, yo soy de mandarme y pase lo que pase, sale bien, sale mal, no importa. Me meto por acá, y quiero encontrar uno. En realidad no me quiero encontrar uno para matar, este es un policía, ¿no? Pero, me está disparando. No puede ser, por lo menos murió y me dio asistencia, que es lo importante. Como ven, es muy parecido al Battlefield normal, pero a mí me gusta más este, no sé. Además, porque me hace acordar al Black Ops 1 que las armas se pagaban con plata, y eso está bueno, porque no es como que las armas las conseguís por nivel y todo eso. Las tenés que pagar y listo. O sea, es como una nueva manera de conseguir armas que la verdad está muy bien. A ver, me voy a meter por el techo. Espero que no haya nadie en el techo, lo único que falta es que estén todos en el techo y me dan un lío ahí. A ver. No hay nadie, no hay nadie acá, no hay nadie. Estoy viendo el minimapa y están allá. Ahí está, sí, ahí sigo mis amigos. Y. Uy. Qué bien que, lo bien que están hechas las explosiones y todo eso a mí me encanta, es muy real el juego este. Muy real. Uno tiró al paracaídas, se cayó en el agujero. Esto es un kilómetro, ya. En ese agujero, siempre hay una zona del mapa donde hay un montón de gente. Pensé que era un policía. Hay un policía ahí. No sé dónde está. Ahí está, ahí está. No puede ser. No puede ser. Quiero agarrar uno por atrás. Tengo una gana de agarrar uno por atrás. Por ahora no me maté a ninguno, la verdad me está yendo bastante mal. Si murió mi compañero, no puedo aparecer, tengo que aparecer sí o sí en la base. Y... No, no. Esto es para curarse. Lo tiraste ahí y no te lo podés llevar. Esto es un... La caja fuerte. Está muy bien hecho el mapa este. Uy. Esto es un policía. Ahí leí hit marker. No sé dónde está. La generación de patrulla en ti. Esto es un coso, ¿no? Este es un policía. ¿No lo podés parar? La reja esta. Me caga la reja esta. Uy. Me están cagando tiros, eh. ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi. Va a dar la vuelta. Y... Por acá. Va a venir por acá. Me va a matar. Dale, 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 dale. Pero no pudo matar a uno. Lo maté, lo maté. Sí, sí, ahí apareció el nombre. Lo maté. Por lo menos lo maté. Y... Jugan bastante bien acá, eh. Te digo. Voy a aparecer con este. Y se murió, me parece. Ah, no, no. Está ahí parado. Es el mismo. Es el mismo que sigue parado y no se mueve. Esto me vino bastante bien. Y se fue. Lo expulsaron de la partida ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo que encontrar uno por lo menos. Tengo que matar a... Conseguir. ¿Cómo conseguir? Matar a uno. Sí, ¿qué? Maten. Sería una situación óptima en este momento, por la verdad. Acá hay uno. Acá hay bastantes. Acá viene uno. No puede ser. Pero, ¿cómo sabía que estaba por ahí? Ah... Geniales. No, es como a rango 29. A ver. Me meten y me están todos ahí. Estaría bueno tener una bomba nuclear ahí. Entonces, unos puntos que no sabés qué. Están en las otras puntas del mapa. Puedo ir con mis amigos. Cada vez que voy con mis amigos tengo más oportunidad de... 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 De que no me maten, ¿no? Acá hay uno. Asistencia. Algo es algo, ¿no? Acá hay otro. Es que esta arma se mueve un montón. Caramba, la tira. Ahora sí. Acá hay uno atrás del coche. Asistencia. Se mueve mucho esta arma, ¿eh? Es un retroceso bastante importante. Esta beta, por si no lo sabían y se la quieren descargar, está... En la... En Origin. Y está hasta el 6 o el 8 de febrero. No me acuerdo. Y... Me parece... Terminó la partida. Sí, terminó la partida. Nos ganamos nosotros, me parece. Y mirá, soy nivel 4 porque acabo de jugar un poco. Y nada. Espero que les haya gustado. Y si dan like, se suscriben y todo eso me ayuda bastante. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y... Adiós. 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 Gracias.